Bueno, continuamos con la clase. Es cuando se escuchó, no estaba grabando. Eso es lo que te iba a decir, que te fijaras que estuviera grabando. A mí me aparece grabando. Sí, ahora estoy grabando, sí. Gracias. Bueno, volvemos entonces, hubo un problema técnico. La pregunta dice, entre las membranas internas y externas de la envoltura nuclear de la célula eucariota, existe A, otra membrana celular, B, un espacio acuoso continuo con el citosol, C, un espacio acuoso continuo con el interior del núcleo, D, un espacio acuoso continuo con el lumen del retículo endoplasmático. Entonces, acá tenemos que recordar, ya les puse los dibujos ahora, de que se trata de una doble membrana, la envoltura nuclear. Cada membrana, lógicamente, es una bica palipídica, está formada por dos monocapas de lípidos, pero tenemos una doble membrana. Dos membranas paralelas, ¿verdad? La membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Entonces, si tenemos dos membranas paralelas, en el medio tenemos un espacio acuoso. Un espacio acuoso que está separado del citosol y está separado del núcleo. En realidad, ese espacio acuoso se continúa con el lumen del retículo endoplasmático. ¿Verdad? Esto se ve en este diagrama, y se ve en este diagrama así, que no vimos en clase. Acá está el núcleo. Si ustedes ven, esta especie de laberinto, ¿verdad? Es la doble membrana del núcleo, y luego las dobles membranas del retículo endoplasmático, rugoso y del liso, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es la de un espacio acuoso continuo con el lumen del retículo endoplasmático. Perfecto. Poné en pantalla completa, Álvaro, porque se está viendo toda la... No está en pantalla completa. Correcto. Ahora sí. Bien. Seguimos. La pregunta 17 dice, considere los niveles de organización, población y tejido. ¿Cuál o cuáles, si es que alguno, están presentes en los organismos unicelulares? Si querés, yo tomo esta, Álvaro, y sigo ahí. Entonces, bueno, ahí son dos niveles de organización, población y tejido, ¿verdad? Que hay que ver cuál de ellos, si es que alguno no, está en los organismos unicelulares. Entonces, los tejidos es el primer nivel de organización propio de los organismos pluricelulares, de modo que los unicelulares no tienen esa organización de células para formar tejidos. No hay tejidos en los organismos unicelulares. Y, bueno, los tejidos a su vez se pueden organizar y formar órganos con una función específica. Los tejidos también, usualmente, tienen una especialización en la función, ¿verdad? O sea, un tejido solo no puede tener todas las funciones de un organismo. Así que, bueno, los tejidos, tejido, órgano, son niveles de organización típicos de un organismo pluricelular. Ese es un punto. Por lo tanto, los unicelulares no lo van a tener. Por otro lado, voy a compartir pantalla, pero no puedo. Y, Álvaro, vos dejaste de compartir por alguna razón. Por otro lado, la población es un... Álvaro, estás muteado, Álvaro, pero yo no puedo compartir pantalla. Ahí te debería haber habilitado compartir pantalla. Vamos a ver. Dice que no. Que no y que no. Vamos a esperar. Por otro lado, la población es un nivel de organización que... Dale ahí, dale ahí. Ah, perfecto. Lo que pasa es que al tener que abrir otra sesión, se volvió a las opciones por defecto. Disculpe. Ah, está, 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 está. Perfecto. Por otro lado, la población es un nivel de organización que lo pueden tener tanto los unicelulares como los pluricelulares, ¿verdad? Porque la población, bueno, es un conjunto de organismos, sean unicelulares o pluricelulares, de una misma especie que ocupan un, ¿cómo decir? Un espacio-tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, no sé, para hablar de poblaciones humanas, bueno, no sé, la población de estudiantes universitarios de la Facultad de Química, bueno, son todos seres humanos que cursan materias de la Facultad de Química. O la población de Escherichia coli en nuestro intestino es una población de bacterias, todas Escherichia coli, de esa especie, que están en ese ecosistema, digamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, la población es algo que es válido tanto para organismos unicelulares como para pluricelulares. Y son, bueno, organismos de la misma especie los que forman una población. Y esa población, bueno, el espacio-tiempo puede ser variable, ¿verdad? Porque podemos hablar de la población humana del planeta e incluye a todos los seres humanos. Pero también podemos hablar de la población humana de Uruguay o de la población humana de Montevideo o de la población humana de estudiantes de la Facultad de Química, ¿sí? Eso hay como un, como decir, es laxo y se define en función del sistema con el cual uno quiera trabajar, ¿verdad? Pero el punto central es que la población, podemos tener una población de bacterias o una población de arqueas, de organismos unicelulares, o una población de elevaduras, qué sé yo, en determinado ecosistema. De modo que, a ver qué era lo que preguntaba, ¿cuál de ellos? Si es que algunos están presentes en los organismos unicelulares. Entonces, la respuesta correcta es B, población solamente, porque el tejido es típico de organismos pluricelulares. Bien, y acá tenemos esto de repasito, digamos, simplemente, ahí tienen los niveles de organización de lo viviente. Tenemos moléculas, macromoléculas, complejos, supramacromoleculares, organeros, o sea, ahí hay algunos intermedios, si ustedes quieren, organeros y células. Y la célula es el nivel clave de organización, porque es el nivel, la unidad funcional básica que tienen todos los seres vivos, y por otro lado es la unidad histórica, ¿verdad? Y las células, además, en los organismos unicelulares se pueden agrupar para formar tejidos, los tejidos se pueden también agrupar en órganos y los órganos en organismos multicelulares. Para los organismos unicelulares, bueno, no tenemos estos niveles de organización, ¿verdad? Pero sí que pueden formar parte de poblaciones, tanto los multicelulares como los unicelulares, dentro de una organización ecológica. Y las poblaciones, como decíamos, son organismos de una misma especie. Bueno, y en esa organización ecológica, bueno, hay comunidades ecológicas, no es que esté solo una especie, ¿verdad? Un poco lo que comentábamos ayer en una pregunta que había en el foro, en la microbiota intestinal, bueno, es la comunidad ecológica que vive en nuestro intestino. Y bueno, dentro de ella hay poblaciones de diferentes especies, ¿no? Hay poblaciones de criquiacoria y de otras bacterias y así. Bueno, eso es simplemente manera de repaso. La B es la correcta. Después dice, las células prokaryotas poseen centro organizador de microtúbulos. Microtúbulos, bueno, esto, seguimos, retículo endoplasmático, envoltura nuclear, ribosomas. Esto casi que es, cada opción es un poco sí o no, ¿verdad? Entonces, vamos a la primera. Centro organizador de microtúbulos, bueno, no poseen los prokaryotas. Este es el sitio de esqueleto, es algo de las células eucariotas. Entonces, un sitio de esqueleto propiamente no lo tienen ningún organismo prokaryota y por lo tanto no tienen un centro organizador de microtúbulos, ¿verdad? Que es de donde sale ese componente, desde donde se organiza ese componente del sitio de esqueleto que son los microtúbulos. De modo que esta es, no. La B es retículo endoplasmático, bueno, de la misma manera, toda la vía vesicular y el retículo endoplasmático, que es parte de esa vía vesicular, es propio de las células eucariotas. De modo que las células prokaryotas no tienen sistemas de membrana internos. La C, envoltura nuclear, bueno, también es incorrecta, no poseen las células prokaryotas. Eso es lo que, en realidad, define a la célula eucariota, que tiene núcleo y por lo tanto envoltura nuclear. En cambio, las células prokaryotas no tienen núcleo y por tanto no tienen envoltura nuclear. Y la correcta, por descarte, pero además lo comentamos ahora, es la D, ribosomas, ¿verdad? Porque, bueno, toda célula, sea nucleada eucariota o sin núcleo, prokaryota, bueno, sintetiza proteínas y para sintetizar proteínas necesita ribosoma. Entonces, simplemente la D es la correcta. Y, bueno, seguimos un poquito porque no hay mucho más para explicar, digamos. Es eso. Bueno, acá venía algo escrito, simplemente que comenta esto. Todas las células tienen información genética, un metabolismo, y están delimitadas por membranas, que es la que delimita la célula, se llama membrana plasmática, ¿verdad? Una célula eucariota tiene compartimientos internos totalmente rodeados de membrana, a los que llamamos organelos. Las células eucariotas poseen núcleo, citoesqueleto y organelos de membrana, que las células prokaryotas no. Así que, eso simplemente es una manera de resumen lo que estábamos comentando. Bueno, y ahí tienen ustedes un esquema de una Escherichia coli con su flagelo, y el material genético está usualmente asociado a la membrana plasmática, Escherichia coli, pero no tiene ningún núcleo celular, como decíamos. Acá tenemos una célula eucariota, una célula animal, que estamos viendo ahora. Este es el núcleo celular, dentro del cual está el material genético. Bueno, a su vez tiene centro organizador de microtúbulos, que es esto que estamos señalando acá, que es de donde, como comentábamos, se organizan los microtúbulos de la célula, que es parte del citoesqueleto celular, que son como esos rieles, que bueno, de esas ferrovías que tiene la célula eucariota. Y esto de vuelta está presente en la célula eucariota, pero no en la prokaryota. Y bueno, tienen también el retículo endoplasmático, acá tienen, bueno, retículo, perdón, acá, retículo endoplasmático, que bueno, es parte del sistema vesicular, ¿verdad? De las, acá también, eso también es retículo endoplasmático, recién lo veían con Álvaro. Bueno, es parte del sistema vesicular. Y además hay otros organelos, ¿verdad? Están, qué sé yo, las mitopondrias que tenemos acá, que es como de tamaño, más o menos una bacteria, recuerden que el origen endosimbionte, bueno, después tienen el aparato de Golgi, como vemos acá, en fin. Creo que está claro, así que seguimos. Y dice, para las preguntas 19 y 20, considere las moléculas de acetona y acetamida, así como la molécula del agua. Sí, acá tienen la acetona dibujada, que es una acetona de tres carbonos, ¿verdad? Y esta es la acetamida, ¿sí? Que tenemos amino, carbonilo y CH3. Esta es la acetamida y esta es la acetona. Entonces, la pregunta 19 dice, ¿usted razona que una molécula de acetona puede formar enlaces de hidrógeno con? A, moléculas de agua, pero no con otras moléculas de acetona, ni moléculas de acetamida. B, moléculas de agua y otras moléculas de acetona, pero no moléculas de acetamida. C, moléculas de agua y de acetamida, pero no otras moléculas de acetona. D, moléculas de agua acetamida y otras moléculas de acetona. Bien, entonces lo que tenemos que razonar es, la pregunta es, ¿la acetona con quién puede formar enlaces de hidrógeno? Y hay tres moléculas en juego, digamos, con ella misma, si puede formar con ella misma, con la acetamida y con el agua que estaba por allí. Ahí está. Entonces esas son las tres moléculas en juego. Y acá lo que hay que ver como claramente es que, bueno, para formar enlaces de hidrógeno se necesita un aceptor de enlaces de hidrógeno, que la acetona lo tiene, porque tiene este oxígeno, ¿verdad? Que está unido al carbonilo. Y se necesita un dador de enlaces de hidrógeno, que la acetona no lo tiene. Porque estos hidrógenos de la acetona, bueno, no son parte de enlaces ovalentes polares y, bueno, no son enlaces que puedan, no son hidrógenos que puedan dar enlaces de hidrógeno. De modo que la acetona puede ser un aceptador de enlaces de hidrógeno, pero no un dador. Y como para formar un enlace de hidrógeno necesitamos un aceptador y un dador, la acetona, con ella misma, con otra molécula de acetona, no va a poder formar enlaces de hidrógeno. Porque no hay nadie que dé un enlace de hidrógeno. Tengo dos acetona, ninguna de las dos va a dar enlace de hidrógeno. Solo va a tener aceptador. Ese es lo esencial que hay que razonar. Después, con el agua, bueno, por supuesto que va a poder formar enlace de hidrógeno, porque tenemos un aceptador. Y después vamos a tener el agua que tiene dos átomos de hidrógeno que son dadores, ¿verdad? Porque ahí hay una polaridad en el enlace del oxígeno con el hidrógeno. Y tenemos dos enlaces de oxígeno y hidrógeno. Por lo tanto, podría formar enlaces de hidrógeno con el agua, claramente. Y con la acetamida, también podría formar enlaces de hidrógeno, porque la amina, acá, tiene dador de enlaces de hidrógeno. Entonces, al tener un dador de enlaces de hidrógeno, y aquí un aceptador de enlaces de hidrógeno, bueno, puede formar enlaces de hidrógeno. Entonces, resumiendo, la acetona no puede formar enlaces de hidrógeno consigo con otra molécula de acetona. ¿Por qué? Porque no hay un dador de enlaces de hidrógeno en la acetona. Pero sí puede formar enlaces de hidrógeno, tanto con el agua, como con la acetamida. Porque, bueno, porque puede aceptar enlaces de hidrógeno, y tanto el agua como la acetamida pueden dar, ser dadores de un enlace de hidrógeno. Bueno, busquemos dónde está la opción correcta. Ese es el razonamiento, vamos a buscar la correcta ahora. Dice, puede formar enlaces de hidrógeno, la acetona, ¿no? Formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua, pero no otras moléculas de acetona, ni moléculas de acetamida. Bueno, esta está mal, porque si bien está bien que puede formar con el agua, está bien que no puede con otras moléculas de acetona, es incorrecto decir que no puede formar con moléculas de acetamida, porque lo acabamos de decir que sí puede. La B, moléculas de agua y otras moléculas de acetona. Esta está mal, porque la acetona puede formar con el agua, pero no puede formar con otras moléculas de acetona, como decíamos. ¿Sí? Y a su vez también está doblemente mal, porque dice, pero no con moléculas de acetamida, que sí puede formar, o sea, está doblemente mal. Bueno, hay dos partes que están mal ahí en esa opción. La opción es de moléculas de agua y de acetamida, pero no con otras moléculas de acetona. Y esta sí es la correcta, porque tanto el agua como la acetamida tienen dadores de hidrógeno, pero si acetona con acetona, bueno, son dos aceptadores de enlace de hidrógeno, pero no hay dadores de enlace de hidrógeno, y por lo tanto no se puede formar enlace de hidrógeno. Después, o sea, la C es la correcta. La D necesariamente tiene que ser incorrecta. Vamos a ver por qué. Moleculas de agua, acetamida y otras moléculas de acetona. Bueno, está mal, ¿verdad? Porque puede formar enlace de hidrógeno con agua, acetamida, como decíamos, pero no con otras moléculas de acetona. Bien. Seguimos con la siguiente, dice, ¿Usted razona que una molécula de acetamida puede formar enlaces de hidrógeno con? Esto es como más o menos lo mismo, o bueno, vamos a ver, pero es como la misma lógica, ¿no? De entender el enlace de hidrógeno, y si una molécula tiene aceptadores o dadores, o las dos cosas de enlace de hidrógeno. Entonces, la acetamida puede formar enlaces de hidrógeno con. Bueno, entonces miremos a la acetamida ahora, ya lo comentamos, pero bueno, tiene átomos aceptadores del enlace de hidrógeno, este oxígeno y también el nitrógeno, ¿verdad? Porque el nitrógeno, con los dos hidrógenos, hay polaridad, el nitrógeno acepta, el hidrógeno da. O sea, este átomo es aceptador, este oxígeno es aceptador, el nitrógeno es aceptador, y estos dos átomos de hidrógeno son dadores. O sea, que la acetamida, globalmente, puede aceptar enlaces de hidrógeno y dar enlaces de hidrógeno. Y tal. Si seguimos en este juego de las tres moléculas, bueno, si puede aceptar y dar enlaces de hidrógeno, va a poder aceptar y dar con otra molécula de acetamida, que también puede aceptar y dar, o con una molécula de acetona, como razonamos recién. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos pueden dar, pueden ser dadores del enlace de hidrógeno con este oxígeno en la acetona, y también con el agua, que tiene aceptadores y dadores, ¿verdad? O sea, que la acetamida puede, con las tres, con ella misma y con las otras dos moléculas, puede dar, formar enlaces de hidrógeno. Entonces, vamos a ver las opciones y vamos a ver que la correcta esté. Simplemente, es una cuestión confirmatoria, porque ya el razonamiento lo hicimos. Entonces, acetamida puede formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua, pero no otras moléculas de acetamida ni moléculas de acetona. Esto está mal. Porque, como decíamos, la acetamida puede formar enlaces de hidrógeno con el agua, con la acetona y con otras moléculas de acetamida, con el cetamida. O sea, esta está mal. Doblemente mal, porque es que no puede con la acetamida y que no puede con la acetona. Las dos cosas son incorrectas. B, con moléculas de agua y otras moléculas de acetamida. Eso está bien. Pero no con moléculas de acetona. Y eso está mal. C, moléculas de agua y de acetona. Pero no con otras moléculas de acetamida. De vuelta, con agua y acetona está bien, pero que no puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de acetamida es incorrecto. porque sí que los puede formar, porque tiene dadores y aceptadores. Bien. Y la D, por descarte, es la correcta, pero verifiquemos. Moleculas de agua, de acetona y otras moléculas de acetamida. Bien. Superado este trance de hidrógeno, de enlaces de hidrógeno, seguimos. No sé si tienen alguna duda y si no, no. En el chat no hay nada, Gustavo. No hay nada, bárbaro. Perfecto. Ah, bueno, y acá tienen un poco, un resumen de lo que conversábamos. La acetona solo tiene aceptador y bueno, puede formar con alguien que tenga un dador, ¿verdad? Y bueno, y la acetamida, lo que comentábamos, ¿no? Tiene aceptadores, porque hay una polaridad y esto tiene un delta menos en esa polaridad y tiene dadores porque hay delta más aquí y hay delta más acá. Entonces, bueno, puede formar el enlace de hidrógeno con el agua, con el agua, con la acetamida, con otra molécula de acetamida, con la acetona, en fin. Un poco eso es lo que comentábamos. Seguimos ahora entonces y dice, considere los compartimientos citosólicos o citosol, creo que en breve, en nombre corto, digamos, y el espacio intermembrana de la mitocondria. ¿Cuál de ellos, si es que alguno, tiene un pH más bajo que la matriz mitocondrial? Bien. Nos pide comparar el pH de la matriz mitocondrial con el pH de los compartimientos citosólicos y el espacio intermembrana de la matriz, intermembrana de la mitocondria, perdón. Entonces, ahí lo que tenemos que recordar y vamos a ver esto que nos va a ayudar. ¿Tiene un pH? Bien. Entonces, esto nos va a, simplemente, a ayudar. Estaba volviendo sobre la pregunta. Recuerden que de la matriz mitocondrial se bombean protones hacia el espacio intermembrana, ¿verdad? En contra del gradiente de concentración y eso genera un gradiente protomotriz que después impulsa la síntesis de ATP que es lo que se muestra acá. Pero, lo importante a los efectos de esta pregunta es que, bueno, simplemente tenemos más protones en el espacio intermembrana que en la matriz. Por lo tanto, el espacio intermembrana va a ser más acídico que la matriz, ¿sí? Va a ser más ácido y la matriz va a ser más alcalina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá hay más protones que en la matriz mitocondrial. Lo otro que hay que considerar para responder esta pregunta es que la membrana que el citosol celular y el espacio intermembrana de la mitocondria están equilibrados porque es un continuo, porque los solutos de bajo peso molecular pueden atravesar las porinas y por lo tanto se equilibra la cantidad de hidrogeniones entre el citosol, que sería este espacio que vemos acá, y el espacio intermembrano. Por lo tanto, el espacio de compartimiento citosólico está equilibrado en términos de protones con el espacio intermembrano y el espacio intermembrano tiene más protones que la matriz. La matriz es lo que es más alcalino que los dos compartimientos. Entonces, la pregunta es, de estos dos compartimientos, el intermembrano y el citosólico, compartimiento citosólico, ¿cuál de ellos, si es que algunos, tiene un pH más bajo que la matriz mitocondrial? Bien, entonces, la respuesta es ninguno. Perdón, los dos. Perdón, pH más bajo, más ácido. Entonces, si acá tenemos más protones, el pH va a ser más bajo, ¿verdad? Recuerden que 7 es la neutralidad, cuando más protones tenemos en relación a la neutralidad, como menos logaritmo de la concentración hidrogeniónica, el pH baja, ¿verdad? y lo contrario ocurre cuando el pH se alcaliniza. Entonces, acá tenemos más protones que en la matriz, por lo tanto, tenemos un pH más bajo que en la matriz. ¿Por qué? Porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración hidrogeniónica y la concentración hidrogeniónica es mayor en el espacio intermembrano. Por lo tanto, en este espacio tenemos un pH menor que en la matriz mitocondrial y en este espacio tenemos la misma cantidad de protones que en el compartimiento citosólico y por lo tanto, también un pH más bajo. Entonces, la respuesta correcta es la C, espacio intermembrana y citosol tienen un pH más ácido, tiene un medio más ácido y por tanto, un pH más bajo que la matriz mitocondrial. Bien. Seguimos entonces con más preguntas. No sé si tienen algún comentario o acá en chat. Pregunta a una compañera que qué pH tiene al citosol, no entendí lo del citosol. Sí, ahí está. El citosol tiene un pH como cercano a la neutralidad el citosol. La matriz mitocondrial tiene un pH un poco más alcalino y está alrededor de 8.2, 8.3. O sea, el citosol está alrededor de 7.2, tiene un pH de 7.2 por ahí y la matriz mitocondrial tiene un pH más alcalino del orden de 8. Y tal, otro que la otra pregunta, eso está contestado digamos, el pH concreto y lo del citosol y lo del citosol y la veamos acá un poquitito de esto de nuevo recuerden que los solutos de bajo peso molecular atraviesan a través de las porinas sin ninguna restricción hacia el espacio citosólico, ¿verdad? Eso implica que los solutos pueden a través de estos complejos de estas porinas que están en la membrana mitocondrial externa equilibrarse digamos, estar en igual cantidad ¿verdad? Tanto en el espacio intermembrana como en el citosol. Eso es así para los protones pero también es así para otros para otros iones y para otros solutos de bajo peso molecular. Eso no es así para las proteínas digamos, ¿verdad? Que ahí sí hay una composición diferente entre el espacio intermembrana y el compartimiento citosólico. Estas porinas es en alguna medida análogo a lo que es el polo nuclear que separa el compartimiento del núcleo del compartimiento del citosol. Es decir, los solutos de bajo peso molecular están a través de estas porinas continuamente equilibrándose entre los dos espacios. Pueden estar en la misma concentración. Si acá hay mucho, bueno, como pueden atravesar libremente a través de esas porinas, van a terminar habiendo mucho también en el citosol. El punto central es que en la matriz están continuamente bombeándose hacia este espacio y por lo tanto la matriz va a tener menos protones y va a ser más alcalina. No sé si se entendió por allí, si no tenemos que buscar alguna otra imagen del transportador de la membrana externa mitocondrial. No sé también, Álvaro, si vos querés hacer alguna apuración. Capaz que acá había... Abundar sobre lo mismo. ¿Viste lo que pregunta Nahuel? Dice, o sea, es más básica la matriz porque los protones pasan al espacio intermembrano en contra del gradiente de concentración. correcto. Y otra compañera dice que haya más protones hace que sea más ácido. Sí, creo que está que quedó. Sí, sí. No, a veces también pasa porque de repente algunas cosas incluso con Álvaro esto lo conversamos muchas veces, a veces pueden haber algunas cosas que son como temas que son de frontera entre una unidad y otra unidad entonces a veces puede haber algo que hayan visto conmigo y alguna cosa que hayan visto con Álvaro entonces bueno a veces por más de que vean la cadena de transporte de electrones acá no es que estemos hablando estamos en parte hablando del bombeo de protones pero también estamos hablando de la compartimentalización que hay entre el espacio intermembrano y el citosol y bueno eso a veces tenemos como esos ajustes con Álvaro que a veces puede ser que puedan quedar algunas cosas en algún qué sé yo en algún pequeño limbo pero creo que esto lo cubrimos no sé si los dos pero creo que yo lo menciono y Álvaro vos también creo lo del transportador de la membrana externa y qué sé yo perfecto bien bueno seguimos entonces el dador de electrones inicial de la cadena de transporte electrónica mitocondrial es A NADH B NADMAS C oxígeno D agua bueno y esto simplemente es de saber no más no hay mucho más para comentar la veíamos recién en la cadena de transporte esta que tenemos acá bueno el NADH es quien al oxidarse dona los cede los electrones que los recibe la ubiquinona que al tomarlo se reduce a su vez la ubiquinona reducida los cede al citocromo C ella se reoxida ¿verdad? el citocromo C oxidado se reduce y los recibe y el citocromo C reducido a través del complejo 4 cede finalmente los electrones al oxígeno que se reduce a agua esa es la cadena de transporte de electrones entonces hay un dador inicial y un aceptador de electrones final el dador inicial es el NADH es el que da los electrones que se lo da a la ubiquinona a su vez noten ustedes que en estos pares redox la ubiquinona y el citocromo C están continuamente ciclando ¿verdad? ciclando no sé si la palabra regenerándose es como en cambio el NADH y el oxígeno al ser están en los extremos de la cadena el NADH se consume y se oxida en términos netos a nada más y el oxígeno se reduce en términos netos a agua en cambio la ubiquinona bueno es reducida a través del complejo 1 y el complejo 2 a su forma ubiquinol detalle que no importa es reducida pero una vez reducida se reoxida ¿por qué? porque le cede los electrones al citocromo C y el citocromo C que se redujo entonces ahora cede los electrones y él se reoxida o sea que el citocromo C y la ubiquinona están siempre oxidándose y reduciéndose todo el tiempo recibiendo de un lado y cediendo los electrones hacia el otro lado en el caso de la ubiquinona tomando los electrones de NADH y cediendolos al citocromo C en el caso del citocromo C tomándolos de la ubiquinona y cediendolos al oxígeno de modo que citocromo C y ubiquinona están continuamente alternando entre su forma oxidada y reducida en cambio el NADH bueno se oxida y el oxígeno se reduce y eso es lo que son el par redox inicial NADH en armas y el par redox final oxígeno agua y el dador me cambié de preguntas perdón porque estábamos viendo esa imagen el dador de electrones inicial de la cadena de transporte de electrones de la vitopondria es el NADH bueno acá estaba ya me había olvidado que estaba ya lo explicamos es lo mismo fui para atrás pero bueno es lo mismo NADH es el dador dos electrones se los cede a la ubiquinona que se reduce y se los cede los electrones al citocromo C reoxidándose reduciendo el citocromo C y el citocromo C se los cede al oxígeno reduciendo el agua y él se reoxida al cederlos ¿verdad? bien seguimos esta es un poco más sencilla antes de seguir esta figura es un poco más sencilla porque no está en complejo dos que no bombe que si bien no bombea protones también es capaz de reducir ubiquinona y ahí bueno es el succinato el que se oxida fumarato no sé yo pero eso es un detalle que no importa bien seguimos con esta otra pregunta que dice en las bacterias la vía metabólica para la síntesis del aminoácido isoleucina a partir del aminoácido treonina consta de cinco pasos cada uno cada uno de ellos catalizado por una enzima ¿sí? o sea esto esto bueno vamos a ver la pregunta ¿qué enzima es más probable que posea un sitio aloestérico para isoleucina? ¿sí? entonces dice opción A la que cataliza la primera reacción de la vía opción B la que cataliza la segunda reacción de la vía C la que cataliza la última reacción de la vía de cualquiera de las enzimas cualquiera de las enzimas de la vía por igual entonces tenemos una vía cualquiera o sea que diga que transforma isoleucina en treonina en cinco pasos es anecdótico ¿verdad? porque podríamos decir que transforma A en B qué sé yo no importa porque lo que importa sí es saber cómo se regulan las vías metabólicas pero bueno el punto es que en el ejemplo esa vía metabólica convierte la isoleucina en treonina un aminoácido en otro en cinco reacciones catalizadas por cinco enzimas ¿verdad? entonces esa vía de síntesis dice bueno la pregunta es qué enzimas más probable que posee un sitio alostérico para isoleucina isoleucina es el producto de esa vía ¿verdad? de cinco pasos a partir del sustrato inicial que es la treonina ¿sí? entonces ahí el concepto que hay que está de fondo acá es que hay una retroalimentación retroalimentación negativa o feedback negativo y eso es algo que ocurre en muchísimas vías metabólicas que el producto final de una vía en este ejemplo la molécula G inhibe a la primera enzima de esa vía metabólica ¿sí? y usualmente se frena en el primer paso la lógica entre comillas metabólica o la manera o la razón por la que eso fue optimizado por la naturaleza es que es una manera de optimizar los recursos que una célula tiene ¿verdad? entonces si en determinado momento se está sintetizando isoleucina que sería la G en este ejemplo a partir de treonina que sería la C en este ejemplo bueno si en determinado momento se necesita isoleucina y hay treonina abundante bueno la treonina se convierte en isoleucina pero bueno eventualmente se alcanza un nivel de isoleucina suficiente y no es necesario que se continúe produciendo isoleucina de modo tal que esa se frena esa vía se frena automáticamente porque la treonina comienza a convertirse en isoleucina aumenta el nivel de isoleucina ya no se necesita más y bueno automáticamente el producto la isoleucina en este caso inhibe a la primera enzima de la vía de modo tal que la treonina en este caso C puede utilizarse para otra cosa por ejemplo para hacer J en este ejemplo entonces si acá tenemos mucho G esto se inhibe y C se puede utilizar para otra cosa y bueno en este ramal pasa un poco lo mismo si hay mucho J también esta vía se inhibe por retroalimentación negativa esta enzima deja de estar activa y bueno acá en este caso tenemos mucho J mucho G empieza a haber mucho C y bueno y eso C podrá tener otras consecuencias por ejemplo que C inhibe a la enzima que pasa de A a P en fin empiezan a pasar cosas de forma automática el punto central es que esta es una manera una estrategia fundamental para controlar el flujo de materia dentro de la célula hay poco bueno eso ocurre empieza a acumularse bueno ya no se necesita más que se sintetice de ese producto químico y eso automáticamente se frena es como parece que hubiera un cerebro central pero en realidad es todo regulado por concentraciones ¿verdad? no es ningún cerebro central simplemente son concentraciones que están regulando flujos de materia y esa es una manera fundamental la regulación de las vías metabólicas cuando hay exceso de productos finales como G y J en este caso hay inhibición usualmente a la estética de las etapas iniciales para su biosíntesis no sé si estamos contentos con esto yo no tengo nada en el chat perfecto no sé si querés agregar algo Álvaro o si no sigo no perfecto bien dice una célula en cultivo produce un ARN mensajero determinado ahora si hay algo en el chat pero es lo de cuál era la respuesta y eso ah está 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 la respuesta claro porque no volvimos sobre eso sí lo que importa es la explicación digamos con eso no se pongan nerviosos cuál es la respuesta que además entra en el sitio web o va a estar colgado esto y está colgado el examen de lo que deriva esto pero la respuesta es la que cataliza la primera reacción de la vía es una cuestión de probabilidad una cosa que no dije es que podría pasar que el producto final afecte a otra encima no a la primera pero no es lo más probable en general lo que ocurre es que afecta a la primera encima de la vía y por lo tanto la opción A es la correcta bien una célula en cultivo produce una paso a la 24 una célula en cultivo produce un ARN mensajero determinado a partir del cual se sintetizan cuatro cadenas polipertílicas usted razona que los genes transcriptos son opción A de una célula prokaryota contiguos lo cual quiere decir adyacentes en el genoma B de una célula prokaryota no contiguos o sea que están separados aparte en el genoma C de una célula eucariota contiguos o sea adyacentes en el genoma D de una célula eucariota no contiguos o sea aparte en el genoma entonces bueno acá tenemos de vuelta un 2x2 en alguna medida que es célula prokaryota versus eucariota genes adyacentes o genes que no son adyacentes que están separados unos de otros ¿verdad? entonces acá bueno hemos comentado ya en los teóricos de forma importante que una de las diferencias que hay en la transcripción de los genes prokaryotas y eucariotas es que los genes eucariotas se transcriben individualmente individualmente y dan lugar bueno a un mensajero para una cadena polipeptídica más allá del expressing alternativo que se yo que eso es otra otra historia digamos o otra complejidad aparte en cambio los genes prokaryotas usualmente están arreglados digamos o ordenados si ustedes quieren así en el genoma de forma tal que genes adyacentes usualmente se transcriben juntos dando lugar a un ARN mensajero que contiene mensaje o que tiene secuencia codificante para más de una cadena polipeptídica entonces bueno en resumen con esto que estaba comentando lo que quiero decir es que claramente si tenemos un ARN mensajero a partir del cual se sintetizan cuatro cadenas polipeptídicas bueno esto es de una célula prokaryota porque en la célula eucariota los genes se transcriben individualmente y por lo tanto no vamos a tener a partir de un ARN mensajero cuatro cadenas polipeptídicas incluso el spray sin alternativo no es el mismo ARN mensajero no quiero entrar en esa complicación que no viene al meollo de la pregunta el punto central es que proviene de una célula prokaryota que son las que tienen este tipo de unidades transcripcionales en las cuales varios genes son transcriptos juntos si estos genes están adyacentes entonces es la A ahora B y ya adelantamos digamos que eran estas unidades transcripcionales de las células prokaryotas bueno tienen una organización en la cual los genes están adyacentes en el genoma para poder ser transcriptos como desde la misma unidad transcripcional y bueno y eso es lo que mostramos en esta gen acá hay tres proteínas en este mensajero prokaryota pero en el ejemplo simplemente porque es la figurita que encontramos pero en el ejemplo de la pregunta es para cuatro cadenas polipeptídicas entonces en un ARN mensajero prokaryota tenemos un único mensajero que proviene de una organización génica determinada que tiene un promotor para los tres genes y no está mostrado acá el gen pero tiene un promotor una señal de inicio de la transcripción antes del mensaje codificante para la proteína 1 y una señal de terminación de la transcripción que tampoco está mostrada acá después de lo que sería el gen 3 en este ejemplo que se está mostrando acá entonces el mensajero prokaryota bueno tiene información para la proteína 1 este es el gen 1 lo que sería un gen 1 con información para la proteína 2 para la proteína 3 y secuencia codificante para la proteína 2 y secuencia codificante para la proteína 3 recuerden también que desde el punto de vista de la traducción a partir de este RN mensajero que contiene información para tres proteínas en este ejemplo que estamos mostrando cuatro para la pregunta bueno se van a producir tres proteínas y eso implica que va a haber un sitio de unión de inicio de la traducción aquí un sitio de unión al ribosoma en este punto un sitio de inicio de la traducción acá y un sitio de inicio de la traducción acá y por supuesto va a haber un codón de paro de terminación al finalizar el mensaje de la proteína 1 un codón de paro para la 2 un codón tres bien en cambio los genes eucariotas como decíamos bueno se transcriben individualmente y dan lugar a una única proteína un mensajero eucariota da lugar a una única proteína de modo que la correcta es célula procariota genes contiguos o adyacentes en el genoma y esa es la respuesta A una célula procariota contiguos o adyacentes en el genoma la A es la correcta y las otras tres bueno ya lo discutimos ampliamente porque son incorrectas bien ahora viene esta pregunta que dice ¿qué movimiento de una molécula de fosfolípido en una bicapa lipídica está o están dificultados por una barrera cinética importante la opción A es rotación la opción B es la difusión en el plano de la bicapa la opción C es pasaje de monocapa de una monocapa a la otra lo que se llama flip flop ninguna de las anteriores entonces bueno ahí hay algo que tenemos que considerar digamos que bueno acá tenemos una bicapa lipídica ¿verdad? esta es una capa que estamos señalando acá esta es la otra capa la que señalamos aquí ¿verdad? de abajo y por supuesto en esta bicapa tenemos los fosfolípidos tienen una cabeza polar y después colas hidrocarbonadas ¿verdad? que son estas en amarillito y bueno acá tenemos la otra bicapa las colas hidrocarbonadas y la cabeza polar y acá arriba tendríamos este un espacio acuoso digamos podemos decir el espacio extracelular simplemente para poner un ejemplo y aquí tenemos otro espacio acuoso podemos decir el citosol por ejemplo o el compartimiento citosol o bueno o el exterior de una bacteria el interior de una bacteria que se yo y esta es la bicapa lipídica entonces recuerden que estos fosfolípidos de membrana bueno tienen una cabeza polar por lo tanto el pasaje de esa cabeza polar a través de la bicapa lipídica está impedido está impedido porque bueno porque pasar algo polar a través de una zona totalmente hidrofóbica bueno es algo que ocurre muy lento en cambio el movimiento lateral como se muestra acá bueno es algo que bueno ocurre rápidamente ¿verdad? eso es podemos verla como un fluido en alguna medida cada una de las monocapas o sea esto está como estos fosfolípidos pueden estar desplazándose lateralmente dentro de cada monocapa es decir estos fosfolípidos pueden desplazarse en esta dirección y estos fosfolípidos pueden desplazarse en esta dirección lo que no puede ocurrir es que no es que no pueda ocurrir está impedido cinéticamente es el el pasaje de una fosfolípido de una monocapa a la otra monocapa ¿verdad? porque bueno hay que enterrar en una cabeza polar en el medio de la bicapa lipídica entonces bueno ¿cuáles están facilitados o impedidos? ¿están dificultados por una barrera ¿qué movimiento de la monocapa está dificultado por una barrera cinética importante? bueno el flip-flop está bueno impedido por una barrera cinética la rotación bueno por supuesto que puede no está impedida digamos ¿no? de un fosfolípido no sé Álvaro si hay algo que te merezca algún comentario adicional ¿estás juteado Álvaro? no pero me estaba por lenguaje de señas que está todo bien ah no te yo yo no recién puse bien seguimos entonces después dice la pregunta 26 considere los siguientes procesos transcripción splicing o corte y empalme y traducción ¿cuál o cuáles de ellos ocurre o ocurre en el citosol de una célula eucariota? tenemos tres procesos allí la transcripción el corte y el empalme o splicing y la traducción ¿cuál de ellos ocurre en el citosol de la célula eucariota? entonces bueno si nosotros sabemos que tenemos que saber dónde ocurre cada proceso para responder esto básicamente entonces bueno recuerden que la transcripción ocurre en el núcleo proceso por el cual se obtiene ARN de simple hebra a partir del ADN luego el corte y el empalme donde se remueven los intrones que es lo que están en verde acá y se empalman de forma muy precisa los exones para dar lugar al ARN mensajero además recuerden que se agrega una cola de polía y se agrega una modificación en el nucleótido 5' pero el proceso de corte y empalme o splicing también ocurre dentro del núcleo transcripción y splicing ocurren dentro del núcleo el mensajero maduro es lo que es exportado al citosol y la síntesis proteica los ribosomas están en el citosol entonces ocurre en el compartimiento citosolico de la célula anterior entonces básicamente transcripción y splicing ocurren dentro del núcleo traducción ocurre en el citosol entonces veamos las respuestas transcripción solamente no porque dijimos transcripción y splicing splicing solamente no porque dijimos transcripción y splicing no porque no perdón está preguntando alongside el citosol me creí como si la pregunta estuviera preguntando en el núcleo transcripción solamente no porque ocurre en el núcleo y no necesito sol splicing no porque ocurre en el núcleo y no necesito sol traducción solamente sí Sí, es correcta porque la traducción de estos tres procesos es el único que ocurre en el citosol. Splicing y traducción solamente, y este era en verdad el distractor potente, splicing y traducción solamente es incorrecta porque el splicing ocurre en el núcleo, ¿verdad? Entonces, bueno, la respuesta correcta es C, la traducción ocurre en el citosol de la célula eucarion. Pero, podríamos haber hecho una pregunta espejo con el núcleo, que fue lo que en algún momento me puse a contestar y prefiero a lo que preguntaba. Bien, seguimos. Bueno, fin de la presentación. Entonces, no sé, capaz que puedo suspender la presentación y podemos ir a preguntas que tengan. Bueno, no sé, pueden preguntar lo que quieran, nos queda media hora, pueden hacer preguntas conceptuales o pueden tener consultas de otro tipo, vamos a ver en el chat, acá hay cosas en el chat. Una pregunta, a los parciales se debe llevar. Sí, calculadora, si los hace felices llevar la calculadora, lleven nada, pero en general no hay que hacer cuentas que requieran con la calculadora. De repente hay que hacer cuentas, qué sé yo, no sé, logaritmo de 1, pero bueno, eso es 0, o que algo que es positivo y por lo tanto tal cosa, o que un cociente es mayor que 1 y por lo tanto el logaritmo es positivo, o que un cociente es menor que 1 y por lo tanto, qué sé yo, cuentas simples. Pero si los dejan tranquilos y llevar con la calculadora, adelante, digamos. Sí, pero si en general, por ejemplo, si responder a una pregunta implica una cuenta con cierta dificultad, le explicitamos la cuenta, o sea, yo qué sé, cuántos nucleótidos codifican para, yo qué sé, 105 aminoácidos. Entonces en vez de ponerle, le ponemos 315 igual, 105 por 3, como para que nadie tenga siquiera que hacer una cuenta. Paola dice, yo me quedé con una duda de la clase de preguntas 2, donde se dijo que el efecto hidrofóbico es enteramente responsable de la asociación a membranas de las proteínas que tienen anclas lipídicas. Sí, y cuál sería la duda, Paola, a ver si nos especificás. Si querés, la oralidad, más que lo escrito, es como capaz que lo vuelve más fácil. Sí, no sé si, a ver. Dicen, las anclas lipídicas no se forman por enlaces covalentes. Claro, el ancla lipídica implica un grupo lipídico unido covalentemente a la proteína. Pero, ¿por qué esa proteína, una vez que tiene el grupo lipídico, queda asociada a la membrana y no queda soluble en el espacio acuoso? Porque ese grupo lipídico sufre, digamos así, el efecto hidrofóbico y queda asociado con una membrana. ¿Está? A ver si eso responde la pregunta de Paola y pasamos a la siguiente, de Agustina. Sí, creo que sí. Sí, yo no entiendo qué son los cofactores, dice Agustina. Bueno, vieron que una cosa que nosotros decimos, continuamente hablamos de proteínas, ¿verdad? Y que las proteínas hacen esto y hacen lo otro y hacen aquello, y que las enzimas catalizan esto y catalizan lo otro y qué sé yo. Bien, ese es un punto. Entonces, ¿de qué están hechas las proteínas? Parece una pregunta boba, pero bueno. Bueno, entonces, bueno, lo más inmediato es decir, bueno, están hechas de aminoácidos, ¿verdad? Eso sería como lo obvio. O sea, son cadenas polipeptídicas que se pliegan de determinada forma, adquieren determinada forma, que les permite hacer determinada función, ¿verdad? Bien, es una respuesta. Entonces ahí podemos introducir la siguiente pregunta. ¿Las proteínas son solo cadena polipeptídica? Y ahí es donde entran en juego los cofactores, digamos. Entonces las proteínas, no todas las proteínas son solo cadena polipeptídica. Algunas proteínas son solamente cadena polipeptídica. Pero otras proteínas tienen componentes químicos que no son cadenas polipeptídicas. Y a esos componentes, a esas moléculas o iones, les llamamos cofactores. Es decir, es parte integral de la proteína, pero no es cadena polipeptídica. Entonces esos cofactores son importantes para la función de la proteína. Y en general aumentan la reactividad o aumentan la funcionalidad de las proteínas. Y son de variada especie, por así decirlo. Hay cofactores que son iones metálicos, hay cofactores que son centros perrosulfurados, hay cofactores que son nucleótidos, hay cofactores que son grupo hemo. Y entonces sigue, dice Paola Franchi, eso era con respecto a vos, Álvaro. Y dice, ¿y la función cuál sería? Y la función es muy variada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la función general, digamos, sería un poco esto que decíamos, aumentar la reactividad, por ejemplo, de una cadena polipeptídica, porque funcionan como esos dientes químicos. Esa sería una función general de los cofactores. Estabilizar a veces una cadena polipeptídica puede ser parte de la función de un cofactor. Pero, bueno, ser parte del mecanismo catalítico por esta reactividad aumentada es algo como genérico. Yendo a lo concreto, cada cofactor tiene su función. Por ejemplo, un grupo hemo en la hemoglobina, bueno, permite unir el oxígeno. Sin el grupo hemo, la hemoglobina no une oxígeno. Entonces permite la unión a oxígeno. Pero esa es la función del cofactor hemo en esa proteína. Pero de repente tenemos en el complejo 1 de la cadena de transporte mitocondrial, hay una serie de centros ferrosulfurados formados por hierro y azufre, que participan en todo un hilito del camino electrónico que hacen los electrones, desde el NADACHE hasta la huitinona. Entonces esos electrones no van directamente desde el NADACHE a la huitinona, sino que hacen un caminito, en el cual intervienen una serie de centros ferrosulfurados. Esos centros ferrosulfurados que están dentro de ese complejo 1, bueno, son cofactores. ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, recibir electrones y pasarlos al NADACHE, pasarlos a otros centros ferrosulfurados, en el caso del primero, en el caso del segundo centro ferrosulfurados, del primero al tercero, bueno, y así hasta que los electrones mueren en la huitinona. De modo que la función es como muy variada y depende de cada cofactor y de cada proteína. Pero la función general es incrementar la funcionalidad de las proteínas, sea porque incrementan la reactividad o confieren alguna reactividad que las cadenas poliopatídicas no tienen, a veces pueden estabilizarla. Hay que decir que los cofactores son en general indispensables para la función de la proteína que los tiene. Es muy diferente a un regulador, donde un regulador, bueno, es como una perilla, digamos, que permite aumentar o bajar la funcionalidad, la actividad de esa proteína, el cofactor, es indispensable, la hemoglobina, si no tiene el hemo, no transporta oxígeno. El complejo de la cadena respiratoria, si no tiene el centro hierro-azufre, no puede transportar electrones. Un montón de dicen que usan cofactores, esos cofactores participan en la catálisis directamente, si no, no pueden catalizar y así. Sí, y complementario, lo que está diciendo Álvaro, o relacionado, si ustedes quieren, los reguladores están asociados, justamente por ejemplo, están asociados transitoriamente a las cadenas poliopatídicas. En cambio, los cofactores son parte integral, permanente, digamos, de la proteína, esencialmente. Más allá de que estén unidos covalentemente o no. Más allá de que estén unidos covalentemente o no. Y hay algo de lenguaje que no se los dimos nosotros, creo que no se los dimos, pero viene a cuento, digamos, a que cuando una proteína tiene un cofactor, bueno, ahí se abre lo que se llama el término holoproteína para la cadena poliopatídica, más el cofactor, y apoproteína para la proteína sin cofactor. Polo colante, que quiere decir completo, en griego. Exacto, exacto. Hay una pregunta más, Gustavo. Ah, en la parte de microscopios, hasta qué medida se podría medir con cualquier microscopio electrónico. Bueno, eso de con cualquier microscopio electrónico la vuelve complicada la pregunta, digamos, porque no todos los microscópicos, uno no agarra cualquier microscopio y llega hasta el mismo lugar, ¿no? O sea, hay, tanto para los ópticos como para los electrónicos, hay de distinta calidad y uno puede llegar hasta un lugar o hasta otro dependiendo del que tenga, no es con cualquiera. Eso es una precisión para empezar. Pero bueno, un poco lo que decíamos y como una manera de simplificar, los buenos microscopios ópticos magnifican, amplifican mil veces lo que es la visión humana. Y la visión humana anda entre 0,25 milímetros, hasta el medio milímetro nosotros vamos bien, ya por debajo del 0,25, en 0,2 ya empezamos a no discriminar también. Eso es 0,2 milímetros, el microscopio óptico lleva eso a mil veces más abajo, por lo tanto podemos ver 0,25 micrómetros. Ahí está. Y el microscopio electrónico lo lleva hasta un millón, y ese es el límite de resolución. O sea, un millón de veces más abajo, o sea, del orden de 0,25 nanómetros, lo llevaría el microscopio electrónico. Y ahí estaría el límite de resolución de la microscopía electrónica actual, digamos. Que no quita que no vengan mejores equipos y se pueda ir un poco más abajo, eventualmente. Bien, la modalidad del examen, dice, es la de siempre. Ah, esto de la de siempre. Bueno, vieron que tienen que estar atentos a las novedades también, ¿no? Vamos a volver a publicar más cerca del examen. Porque la cartelera de novedades del sitio web, todas estas cosas están ya dichas, digamos. Pero bueno, las repetiremos más cerca del parcial. Por la emergencia sanitaria, digamos, en vez de ser de dos horas y cuarto, la evaluación va a ser de dos horas. Porque hay que minimizar el tiempo de, en fin, el tiempo de contacto y qué sé yo. Ahí alguien lo explicó. Va a ser de dos horas. Yo puse... Ah, sos vos, Dan. Sos vos, perdón. Ahí yo entendí que la pregunta refiere estrictamente a examen, no a parcial global. O sea, examen, examen, de los que vienen de otros años, supongo. El cómo se salva es igual que siempre. Es pasando la mitad de los puntos, digamos. No que yo llegue a la mitad redondeando, sino de la mitad para arriba. ¿Está bien? Sí, más del 50%. Más del 50%. Una pregunta con respecto a ese intercio que se resta. O sea, ponele, si yo respondo a nueve mal, ese nueve es viviente de tres, y esos contagios a tres puntos, se me restan de las correctas. Sí. Es lo que descuenta exactamente el azar. Si lo hace el mono, digamos, estadísticamente, digamos, en promedio, le va a dar cero. Es lo que compensa exactamente el azar. Ah. ¿Quieren aprovechar? ¿No quieren aprovechar a hacer otras preguntas? Ya sea en forma escrita, oral, como quieran. Bueno, saben mucho, les viene una timidez asombrosa, digamos. Una de dos. No, bueno, podemos comentar alguna cosa. Sí, dale, arriba. Sí, perfecto, Laura. Era para preguntarles más o menos con qué precisión debemos recordar el ciclo del ácido cítrico. Porque, bueno, no se me está haciendo fácil recordar todo. No, no, no. Con precisión ninguna, digamos. Porque eso es así. Si nosotros le preguntamos por las reacciones, ¿no? Del ciclo del ácido cítrico. Eso es lo que entendí. Lo único que tienen que saber es como un poco el balance neto. O sea, que entra y que sale en ese ciclo, ¿verdad? Pero no toca a una de esas reacciones, ni ninguna de las 10 reacciones de agrupolisis, ni ninguna. Si nosotros queremos preguntarles algo del ciclo del ácido cítrico, les vamos a dar las reacciones del ciclo del ácido cítrico y les vamos a decir, bueno, ¿qué pasa acá? Ah, no sé, el fumarato se reduce, se oxida. ¿Cuál está más oxidado? ¿Cuál está más reducido? ¿Qué pasó acá? ¿Qué le pasó a este carbono? Pero se las vamos a mostrar. La idea no es que sería... Bueno, nosotros no... A mí me preguntan las reacciones del ácido cítrico y no sé si las puedo recordar así de una. Las tengo más o menos ahí. Pero, o sea, no vamos a exigirles eso. Y tal, hay cosas que no... Entendemos que lo que importa es poder razonar las cosas y no poder memorizar las cosas. Lo mismo en los aminoácidos. No es que tengan que saberlo, ¿verdad? Pero sí tienen que saber verlos. O sea, no les vamos a pedir que recuerden los 20 aminoácidos, ni mucho menos. Pero sí, si ven uno, bueno, poder decir que esta cadena lateral es hidrofóbica, es hidrofílica, o bueno, tiene un carácter ácido, o un carácter básico. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, y con respecto al ciclo del ácido cítrico, no tienen por qué, nada. Tienen que poder pararse frente al ciclo del ácido cítrico y entender qué está pasando en cada reacción. Pero no recordarlo. Entenderlo. Que es una cosa diferente. Porque recordar no sirve para nada. Bien, gracias. Sí, sí, yo trato de irlo razonando, pero pensé que por ahí podían decir, no sé, el asucinato de cirrogenasa, ¿qué da lugar? O ese tipo de cosas que yo, no, no soy capaz de recordarlo en un momento capaz nerviosa. Claro, no, no. La idea no es que recuerden que da fumarato, digamos. Pero, esa me la acuerdo yo, pero, pero esa desucinato lo convierte a fumarato. No, esa no es la idea, no es la idea. En verdad que no. Pensamos que eso, eso tal vez, nada, no sirve, digamos. Sí, algunas cosas de memoria se preguntan, digamos, pero muy básicas y que son importantes para, qué sé yo, generales, no sé. Hay cosas que hay que memorizar. Yo qué sé, una reacción. ¿Cuándo es endergónica? ¿Cuándo libera energía? ¿Cuándo es termodinámicamente posible? Son todos sinónimos, ¿verdad? Bueno, eso hay que saberlo. ¿Qué delta G tiene? Es concreto y hay cosas que hay que saber, pero en general. O el delta G, una reacción en equilibrio. Yo qué sé, digo, no sé. Cosas que hay que saberlas, porque hay que saberlas, digamos. Pero no porque nos interese que ejerciten la memoria. Muy bien, sí. Yo no entiendo mucho la unión adherente y la comunicante. No son cosas en las que vamos a hacer un montón de énfasis. La unión adherente tiene que saber nomás que conecta físicamente los filamentos de actina de células vecinas en los epitelios. Entonces, los filamentos de actina tienen diferentes capacidades, diferentes funciones. Pero una de las funciones importantes, en particular de los filamentos de actina organizados como, ¿cómo se llama? Como, ahí no me sale la palabra ahora, como haces contractiles, es generar fuerzas de contracción. Eso a nivel de cada célula. Pero si yo tengo uniones adherentes a lo largo y a lo ancho de un epitelio, los filamentos de actina de células vecinas pueden contraerse todos y contraer y dar forma a esa lámina epitelial, digamos, en conjunto. Eso es particularmente importante en el proceso de desarrollo. Desarrollo, lo que va desde el embrión, digamos. Desde el embrión, el embrión no es la palabra, desde el ciboto. El óvulo fecundado. El óvulo fecundado, que se llama ciboto. En el caso de los seres humanos, hasta el bebé cuando nace. Ahí hay procesos muy complicados, ¿verdad? Imagínense ustedes para generar todas las cavidades adentro del cuerpo, de ese feto, ¿verdad? El tracto gastrointestinal, los vasos sanguíneos, el corazón, etc. Y en esos procesos, los epitelios tienen que hacer unas cosas bastante asombrosas. Entonces, la capacidad de una lámina de células epiteliales de curvarse formar una tubería, formar una cavidad, depende de la capacidad de contraerse en forma coordinada. Y eso es permitido por las uniones adherentes. No es algo realmente del nivel del curso de primer año. Las uniones comunicantes son algo parecido a las porinas de que hablábamos hoy. Son como pequeños canales acuosos que se forman conectando el compartimiento citosólico de dos células vecinas. Y eso les permite a células vecinas, por ejemplo, en los epitelios, estar como químicamente comunicadas, ¿verdad? Señales que aparecen en una célula que vayan a parar a todas las vecinas y que todas se puedan coordinar. Realmente no es algo en lo que profundizamos en este curso. Rosa, tengo una pregunta bastante boba. ¿Podría explicar o definir residuo aminoacídico? Porque no estoy seguro de tener la definición correcta. Eso es simple. Un aminoácido es un aminoácido, es una molécula que tiene su carbono alfa, su grupo amino, su grupo carboxilo, su cadena lateral, ¿qué les dije? Su cadena lateral, ¿no? Y su hidrógeno. Y su átomo hidrógeno unido al carbono alfa. Cuando varios aminoácidos se unen covalentemente para jugar un péptido, un polipeptido, una proteína, lo que sea, ahí terminan faltando átomos para que esos sean aminoácidos completos porque ya no está el grupo amino. Ese nitrógeno que era del grupo amino en el contexto del péptido está formando una amida, o sea, una unión peptídica que une a ese aminoácido con el de al lado. Y del otro lado, el grupo ácido carboxílico tampoco está entero. Tiene el CO, o sea, lo que decimos el carbonilo, pero después ya está conectado con un nitrógeno del otro lado formando otra amida, otra unión peptídica. Entonces no tengo todos los átomos que me definen a un aminoácido. Tengo algo que era un aminoácido pero que ahora es parte de una molécula más grande. Lo que permaneció encambiado es el carbono alfa, su hidrógeno unido y la cadena lateral. Pero las manos, digamos, el grupo amino y el grupo carboxílico ya no son tales. Entonces, lo que tengo es lo que queda de un aminoácido cuando se formó el péptido. Ese es lo que queda, digamos, llevó a la palabra residuo aminoacídico o resto aminoacídico. Es lo que proviene de un determinado aminoácido en el contexto de un péptido. Pero ya no es un aminoácido entero ni es un aminoácido libre. Es una parte de una molécula más grande que se corresponde, sobre todo en cuanto a la cadena lateral, se corresponde con el aminoácido libre. Entonces, es eso, el residuo aminoacídico es la parte de un péptido que proviene de un determinado aminoácido. O sea, podemos decir, un residuo de tirosina, un residuo de glicina, etc. Lo que quedó de ese aminoácido. La cadena lateral del residuo de tirosina es igual a la cadena lateral de la tirosina libre. Y noten ustedes también, en eso que comentaba Álvaro de residuo, que en el extremo amino terminal y en el extremo carboxilo terminal, bueno, el residuo es un poquitito mayor que en los aminoácidos del medio, porque en el extremo amino terminal el amino está intacto y el ácido carboxílico no, porque está formando la amida. Y en el carboxilo terminal el carboxilo, el ácido carboxílico está intacto, pero la amina ya no, porque está unida al carboxílico del anterior. De modo tal que en los extremos tienen uno de los dos grupos intactos y el otro residual, digamos, por así decirlo. Y en los aminoácidos que están en el medio, supónganse un tripéptido, el primero, el residuo, ese residuo tiene intacto el amino terminal, el del medio no tiene intacto ni el amino ni el carboxilo terminal y el carboxilo terminal de ese tripéptido tiene intacto el carboxílico. Son tres, nada, eso, es como parte de lo mismo. Tres posibilidades, ahí está. Tres posibilidades. Había una compañera que había levantado la mano, yo no estoy viendo acá el ícono de la mano levantada y se me perdió. El ícono de la mano levantada es un par. Era yo, pero fue si querido que quería abrir el chat. Ah, está, está, está. Disculpen. No, todo bien. Bueno, ¿alguien más? No, este, no, no, también, perdón, alguien más, sí, primero. Dale, Gustavo, ¿qué vas a decir? No, que nos gustaría también, no sé, como ustedes que más o menos han seguido el curso, los que están ahora por Zoom y a su vez se va reduciendo la población también porque, bueno, también eventualmente quieren pasar a otra cosa o yo qué sé, pero ¿cómo les ha resultado estas clases de repaso? Primero las clases de ejercicio y después las clases estas de repaso si consideran que tienen como una buena utilidad, digamos, son, me tienen bien y qué sé yo. Fueron muy útiles, dicen los que escriben, aparece una pregunta más, el receptor para moléculas hidrofóbicas se encuentra en el núcleo. No necesariamente. Sí, estamos hablando de moléculas señal hidrofóbicas, supongo, que vienen del exterior de las células como hormonas lipídicas, ¿no? No necesariamente, o sea, en realidad esos receptores transitan entre citosol y núcleo, ¿no? Exacto. Y muchas veces cuando se unen a la molécula señal entran al núcleo y muchas veces son factores de transcripción dependientes de estar unidos a la hormona, digamos. Eso es lo más común. Sí, todos les vinieron bien por lo que ponen acá por lo menos. Sí, las clases de... Bien, entonces, nada, se acabó el curso, digamos, ahora sí se acabó, tienen que estudiar para la evaluación y nos vemos el miércoles de la semana que viene, ¿no? Es ya, ¿no? Preguntan de la modalidad del segundo semestre. Bueno, eso va a estar en el sitio de ICB2, pero la parte de los prácticos que son prácticos de computadora, talleres, no necesariamente son prácticos mojados, digamos, algunos sí. Eso va a ser presencial. La parte de los teóricos, hoy tuvimos una reunión organizativa, va a ser virtual, pero más detalle que eso quizá no les podemos decir. el curso de ICB2 está a cargo de otros dos compañeros del grupo que son Andrés González y Carmen Rossini y Gustavo y yo participamos puntualmente en dos de los módulos de práctico. En alguno de los grupos, ¿no? En todos. Claro, sí. No nos van a ver, todos no nos van a ver, digamos. Pero unos cuantos nos van a ver. Unos cuantos nos van a ver, ahí está, la mitad. Ahí está. Ahí está. Bueno, y está, nada, recuerden ir con tiempo y bueno, se van sentando ahí tranquilamente, no se ablomeren, eso es re importante. Y bueno, esperemos que... Preguntan en qué se centra en general el curso de ICB2. El curso de ICB2 es más variado, digamos, que el de ICB1. O sea, abarca aspectos de evolución, ecología, genética, fisiología, son unas cuantas cosas diferentes entre sí de la biología básica. Este curso es más definible como celular y molecular, apoyado en la química, ¿no? El otro son cosas más variadas. ¿Algún tipo para el parcial? Vayan descansados, si pueden, digamos. Nada, y no sé qué más. Después va a haber, son, nada, lógicamente van a ser, les van a tocar evaluaciones diferentes en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Y este, y tal, y eso, bueno, hemos como tratado de que sea como absolutamente, nunca va a ser igual porque no es la misma prueba, digamos, pero hemos tratado de que sea como, una prueba de igual, este, como decir, dificultad o facilidad, como quieran mirarlo, digamos, con la misma exigencia, digamos. Después una compañera pregunta si puede hacer ICB2 como optativa, aunque no la tenga en su, en su, en su currículum, digamos, de ingeniería, eh, ingeniería de alimentos o que se está cambiando aquí, yo creo que sí, que no hay problema que la hagas como optativa, sí, no habría problema. No. No, para el parcial que estén tranquilos, digamos, el formato y el tipo de preguntas es lo mismo que ya han visto realmente durante estas semanas, o sea, que no deberían asustarse, digamos, que lean tranquilo las preguntas, que no, no se vayan directo a contestar antes de saber lo que se está preguntando o de leer la parte de información. Pueden llevar hojas para apuntar porque eso lo habían preguntado la otra vuelta y no lo habíamos respondido en la clase pasada, creo, y lo otro es este... O sea, que ustedes no dan hojas de borrador. no, no, no damos otra de borrador. Entonces podemos llevar. Sí, 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 por eso pueden llevar. Yo aparte, con él en mi caso, está algo personal, yo tengo un problema, me transpiran mucho las manos y necesito tener hojas todo el tiempo y me puedo llevar, no hay problema. No, con eso no hay problema. Tranqui. Está bien. Sí, no hay problema ninguno. Ah, que no pasen en limpio las respuestas en tinta hasta estar seguros, porque si no, los tachones y las manchas y esas cosas no funcionan con la corrección automatizada, con el escáner. Entonces, ustedes pueden ir contestando sobre la propia hoja de preguntas, ¿verdad? Y cuando se sienten seguros, cuidadosamente, pasar las respuestas a la hoja de respuestas. Y en la hoja de respuestas también se les va a pedir rellenar su cédula de identidad en una forma medio automática y que, yo qué sé, para indicar el 1, que es la primera cifra, si fuera un 1, tachan ahí donde hay un 1 y después van desde el segundo dígito al tercer dígito, hay que tener cuidado con hacer bien eso. Y tal, lo otro que capaz que está bueno que ya sepan, nosotros no respondemos nada durante el parcial, nada. O sea que, bueno, eventualmente si hay una cosa mal en el parcial, bueno, podemos aclarar, ese tipo de, si hay algo mal, porque bueno, cometemos errores como cualquiera, digamos, y puede pasar algo mal, tratamos de que no pase, puede quedar algo mal, bueno, eso sí, puede ser consultado si hay algo que ustedes nos lo señalan y eventualmente eso se aclara si amerita, digamos, aclaración. Pero no respondemos ninguna duda de que traten de sacar un poquitito de información, somos nada, si en eso somos implacables, no decimos nada, digamos, y está, no hay vuelta con eso, este, y, no sé, iba a, sí, estamos por cerrar, yo iba a comentar otra cosa, sí, porque alguien preguntó algún tip, esto no es un tip, pero es una recomendación, digamos, no se olviden ustedes porque no todo el mundo está totalmente familiarizado con la página web, pero en la parte de autoevaluación hay un par de segundos, hay dos prototipos del primer parcial, que algo de eso estuvimos viendo en una de las clases de repaso, pero también hay dos prototipos del segundo parcial, y ahí hay dos temas adicionales, ¿sí? O sea, si ustedes quieren familiarizarse, hemos visto un par de temas, ahora vimos la regulación del calibre de las arteriolas, vimos uno durante el curso, pero en estas clases de repaso, bueno, vimos un par de temas en estas clases de repaso, pero además hay otros dos temas más disponibles con hoja de información en lo que es el segundo, el prototipo uno del segundo parcial y el prototipo dos del segundo parcial, entonces está bueno que lo, nada, que lo vinchen y que lo traten de hacer. Y ahora sí, capaz que iríamos que estamos en hora, digamos. Estamos pasados la hora. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Hasta el miércoles. Chau, chau. Dale, chau. Gracias.